¿Cómo les va gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal con noticias. En este video de sábado seguimos hablando mucho de los cómics con una nueva portada para el esperadísimo Three Jokers, un miembro del escuadrón suicida que muere, y es de verdad, el evento Death Metal que se expande, el guionista de Superman que se prepara para dejar al último hijo de Krypton, además de que la película de la Mujer Maravilla cambia otra vez de fecha de estreno. ¡Comenzamos! A finales del mes de agosto finalmente llegará el esperadísimo Batman Three Jokers, con la primera parte de su historia dividida en tres entregas, y que ya ha entregado algunas imágenes y portadas no hace mucho tiempo atrás, pudiéndose notar los diseños a cargo de Jason Favok. Ahora se ha dado a conocer una nueva portada, pero para el segundo número que llegará en septiembre, donde vemos en primera persona a Batgirl cubierta de sangre, siguiendo con el mismo estilo de las otras mostradas anteriormente. En estos días el escritor Tom Taylor, a cargo actualmente de la colección del escuadrón suicida, publicó en su cuenta de Facebook la portada para el número 9 de la colección, donde vemos a Harley Quinn arrodillada, mientras en sus manos sostiene la máscara de Deadshot cubierta de sangre, dando a entender entonces que Floyd Lawton ha muerto. Obviamente es normal que se hagan este tipo de imágenes para diferentes cómics, y que al final son solo ilustrativas, pero no son exactamente lo que pasará en las viñetas. Pero Taylor comentó en esa misma publicación, sí, es de verdad, esto duele. Todo nuestro equipo creativo se ha enamorado de Floyd. El hombre que nunca falla será extrañado. Habrá que ver cómo se desarrolla todo esto el 22 de septiembre, cuando se lance este cómic. El universo de DC tendrá un antes y un después dentro de pocos meses, cuando arranque el evento Dark Knight's Death Metal, del cual ya les comenté más de una vez, y que debido a su inmensidad a cargo de Scott Snyder en el guión, la historia principal también contará con muchos números, a modo de complemento del arco argumental central. Y es así como ahora se han anunciado tres nuevas entregas a salir durante septiembre. En primer lugar tendremos Trinity Crisis, donde Superman, liberado de su prisión de Nuevo Apokolips, tendrá a la alineación clásica de la Trinidad, volviendo a estar lista para tocar en su próximo concierto. El Hombre de Acero junto a Wonder Woman y Batman amplían su poder para lanzar un asalto hacia Castle Bat. Pero la cosa no termina ahí, porque esta Trinidad deberá luego enfrentarse a versiones del multiverso oscuro del Anti-Monitor, Superboy Prime y Darkseid. En segundo lugar estará Speed Metal, con Wally West siendo perseguido por el Darkest Knight y teniendo que buscar la ayuda de Wallace West, Jay Garrick y Barry Allen. Y por último lugar tenemos a Multiverse, en donde un grupo de personajes compuesto por Guy Gardner, Iris West, Captain Carrot, Old Man y el Superman Presidente, entre otros, lucharán para seguir con vida en una batalla destinada a perder contra perpetua. A finales del año 2017, el Hombre de Acero pasó a tener una nueva persona escribiendo sus aventuras, el cual es Brian Michael Bendis, quien apenas llegó a DC tras dejar Marvel, le dieron a Superman directamente, solo porque sí, porque es Bendis y lo puede hacer. Después recaería también en otras colecciones, como el sello Wonder Comics con Young Justice y Naomi o la Legión de Superhéroes, entre otras colecciones. Su etapa con el último hijo de Krypton ha dividido a Wallace a más no poder, con gente que no le gusta para nada el tema de cómo abordó al personaje, haciéndolo retroceder mucho a como era décadas atrás, cuando en el renacimiento de DC, Superman había encontrado bien ya su lugar, empezando con Peter Jay Tomasi, entre otros, a cargo de sus historias. Pero para aquellos que no les agradó entonces lo realizado por Bendis, estén contentos, porque el mismo guionista ya plantea pronto el cierre de su etapa con el Kryptoniano. Me dirijo hacia el final de mi etapa en Superman, así que he sido muy reflexivo al respecto y nunca estaré más agradecido de lo que pude curar mi experiencia cercana a la muerte a través de Superman y luego superar esta pandemia. Obviamente no sabemos para cuándo se dará este final para Bendis en Superman, pero no debería superar de ocurrir en este 2020. Para cerrar una noticia bastante repetitiva y que ya parece un chiste, y es que la película Wonder Woman 84 nuevamente cambia de fecha de estreno. Esta ya sería la cuarta fecha que tiene esta película, ya que recuerden la primera premiere del film iba a darse en noviembre del año pasado, pero por razones no aclaradas realmente se pospuso hasta junio del 2020, luego por la pandemia pasó a agosto y ahora la fecha supuestamente final es del 2 de octubre. Claramente lo que vemos aquí es una obstinación de estrenar sí o sí la película en los cines y mover la fecha la cantidad de veces que sea necesaria sin importarles qué, cuando el mundo está en completa duda realmente. Sí, hay lugares que están reactivándose pero ningún país al día de la fecha está funcionando al 100% de sus posibilidades y se prevén en varios lugares rebrotes. Entonces yo me pregunto, ¿para qué ser tan testarudo de estrenar una película en los cines cuando ya sabés que no va a tener las mismas ganancias que creías podía lograr hace unos meses? Porque supongamos que esta secuela podía llegar a tener entre unos 700 y 800 millones de dólares de recaudación, lo cual es un golazo de mitad de cancha para DC porque el primer film hizo un aproximado de 600 millones para hacer un número redondo. Pero con el mundo actual donde las salas de cine se han achicado lugares para 500 personas ahora tendrán solamente 200, como mucho y el mundo entero perdiendo dinero no sé si estamos para ir al cine realmente. Se entiende el tema de no querer dejar morir a la industria en sí del cine, a los complejos de cine pero es tiempo de que se revean las situaciones para que puedan coexistir tanto el cine mantenerlo vivo como también al streaming en cooperación y pensar las cosas de mejor manera. ¡Gracias!